Bienvenidos a un nuevo Storytime. El día de hoy leeremos Mernard's Time, escrito por Elizabeth Berdick. ¿De qué se tratará esta historia si estamos aprendiendo sobre los buenos modales? Acompáñame a escuchar esta interesante historia. ¡Vamos! El título es Tiempo de modales, escrito por Elizabeth Berdick. Los modales empiezan aquí, con una sonrisa. Luego, agregas las palabras. ¡Hola! Es como saludas a alguien. Haz una pequeña onda. Mira a la persona en los ojos cuando tú digas, ¡Adiós! ¡Adiós! Si tú estás con alguien, o estornudas, o eructas, siempre tienes que decir perdón. Siempre que cometas un error, tienes que decir, lo siento. Te perdono significa, está bien. Ahora, ¿qué tal un abrazo? ¡Adiós! La palabra, buen trabajo, pueden poner una sonrisa en la cara de alguien. ¡Pruébalo! ¡Guau! ¡Tienes buenos modales! ¡Buen trabajo! Fin. ¡Guau! ¡Qué interesante historia nos enseñó sobre hacer buenos modales! ¿Cómo hacerlos y en qué momento hacerlos. ¡Practicalos tú también en casa! ¡Mucha suerte!